En este tutorial vamos a hacer un bote decorativo con piedras naturales y elementos naturales como arena y demás. Yo en mis viajes tengo la costumbre de coger piedras, en este caso arena, del desierto, porque me llaman la atención. Siempre me ha gustado mucho el tema de las piedras. Entonces tengo piedras almacenadas de viajes y se me ha ocurrido hacer esta composición. Esta es arena del desierto, no sé de qué lugar. En este caso yo utilizo elementos cogidos en viajes, pero no hace falta que sea precisamente esto, sino que cualquier piedra un poquito llamativa, bonita o arena de la playa puede servir. Aquí añadiré piedras. Estas creo que son de Petra, Jordania. Voy colocando. Estas creo que son de Petra, Jordania. Estas creo que son de Petra, Jordania. Le diré un poco de pupurri de color para arreglar un poco. Y añadiré más piedras. Estas piedras son cogidas en un desierto. Para mí son recuerdos. En lugar de comprar un souvenir son recuerdos naturales. Esto es una semilla redonda. Y esto es otra. Amén. 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 Amén Amén. 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 forma. Esta semillita está rota, la colocaré para que no se vea el agujerito. Así queda mejor. Y para terminar, le colocaremos una concha cogida en la playa de Senegal. Será el broche final. Espero que os guste. Gracias por ver el video.